¡Hala pues! Ya que tenemos la sinergia del enlazar, vamos a rescatar a los chavalines extraviados del poblado de Taira. ¡Oh no! ¡Murcielaguitos a mí! ¡Toma! Bueno, ahora sí que estamos petados de poder para esta zona. ¡Madre mía! Venga, vamos a ver si avanzamos rápido y pasamos hacia el siguiente tramo del continente. Vamos a rescatar a los chavalines, después tendremos que volver a pasar por Taira, donde nos encontraremos a nuestro amigo Alex. Pero bueno, cada cosa a su momento. ¡Esto es demasiado fácil para mí! Pero Dios mío, como estoy de salud, ¿no? Estoy bastante, bastante malherido. ¡Ay mamaita! Eso es la pelea con los monos gigantes que me dejó hecho polvo. Joder, putos monos. Pero bueno, no pasa nada. Aquí no corremos ningún peligro. Vale, ya estamos aquí en el lugar sagrado. Que hacen dos niños jugando aquí en un lugar prohibido. Pequeños delincuentes. Parece que se ha quedado atrapado. No puede bajar porque está la cuerda recogida. Bueno, si vamos detrás del chico que se ha metido ahí en esa cuevecita, no vamos a solucionar nada. Lo que tenemos que hacer es enlazar la cuerda para ayudar a bajar al otro amiguito. Vale, ya está. Vale, ya está. No ha sido Ricky, he sido yo. Sorprendido. Hombre, no te íbamos a dejar ahí, perdido. Qué lástima, chaval. Aunque la verdad es que esto no es necesario hacerlo para seguir avanzando en el juego. Pero bueno. Bueno, sí, sí. Creo que sí que es necesario. Que la sinergia enlazar se necesita. Aunque bueno, que aunque necesitemos la sinergia enlazar, esto concretamente, lo de salvar al pequeñajo, no es del todo necesario. De hecho, creo que se puede avanzar a la siguiente forma también sin la sinergia enlazar. Ahora mismo no estoy muy seguro, pero creo que sí que se podía. De todos modos, aunque sea opcional, yo recomiendo al 100% hacerlo. Porque conseguiremos dos Dijins. El Dijin que hemos conseguido en el templo Fuchín. No, el templo Fuchín era el Golden Sun 1. ¿Cómo se llamaba este? Templo Kandora, creo que era. Y otro Dijin que habrá en esta zona. ¿Qué dices, Kraven? ¿Cómo nos vamos a ir ya tan pronto? Tenemos que encontrar al Dijin que estaban buscando. ¿Habéis visto que los chicos han dicho algo de que estaban persiguiendo a un monstruo por esta zona? Pero que era demasiado rápido. Pues ese es el Dijin. Vamos a por él. La verdad es que aquí tendremos que volver más adelante. Pero lo que hay que recorrer más adelante ahora mismo no lo podemos recorrer. No tenemos la sinergia que se necesita para completar al 100% esta mazmorra, este lugar. Sin embargo, pues nos viene bien venir a por este Dijin. Porque un Dijin más siempre está bien. Cuantos más mejor. Sin ninguna duda. Ya sabéis que aquí todo el poder, todo nuestro poder, todo el poder de nuestros personajes, se basa en los Dijins. Sin Dijins no hay ningún poder que valga. Los Dijins lo son todo. Veis que las huellas van hacia la derecha, pero si vamos hacia la derecha lo único que haremos será dar un rodeo. Como veis ahora siguen por aquí. Así que nada, simplemente vamos por aquí. Por la izquierda o por la derecha veremos que el Dijin pasa por abajo. Se nos quiere escapar. Bueno, vamos por la escalera de abajo. Y ya sí, vamos detrás de él. Si hubiésemos venido primero por la escalera de abajo creo que habríamos visto al Dijin corriendo por ahí arriba. Por el puente de madera. Así que... Nada. Vamos directamente primero por arriba y así ya... Luego venimos por abajo y ya venimos a por ahí. Más rápido. Tenemos que mover la antorcha para bloquearle si no saltará al otro lado. Y bien, ya estamos preparaditos. Vamos a curarnos. Y vamos a prepararnos bien. Yo creo que así, para empezar con invocaciones. Vamos al ataque. El primer Dijin de Júpiter. Dijin para Sole. Que por cierto es... Maravilloso porque es el Dijin... Es el primer Dijin curativo que nos encontramos. O sea que con este Dijin ya podemos curarnos al 100% básicamente con cada batalla que tengamos. O sea que vamos a estar completamente sanos a partir de ahora. Gracias al uso de este Dijin. Aunque por supuesto hay que usarlo bien. Hay que usarlo bien para mantenernos siempre con la salud a tope y con la sinergia a tope. Como ya sabéis, la estrategia que yo seguía en Golden Sun 1 era la de curarnos siempre antes de acabar cada combate con el Dijin. Usando su turno. Y fuera de batalla pues curarnos usando sinergia cuando la tengamos más o menos llena. Y tengamos algún personaje con la vida... Baja. ¿No? Bueno que sí, que eso es algo que lo veréis. Lo veréis. Me veréis hacerlo. Es muy sencillo. Es muy sencilla la estrategia que yo propongo. Y es muy eficaz también. Si habéis seguido mi guía del Golden Sun 1 ya sabréis de qué os hablo. A tomar por saco. Vale, vamos a dejar el Dijin Aliento, que es el Dijin Curativo. Lo dejamos preparado para poder curarnos. Y los otros dos asignados para invocarlos en las batallas estas. Por si nos salen muchos enemigos como ahora, habéis visto. Pues les damos Matarile. Así de primeras. A ver. Creo que en el primer turno no los voy a matar. Por eso he hecho esto primero. Atacar. Pues sí los voy a matar. Vaya, por Dios. Pues sí que los he matado. Entonces. Entonces. Lo he hecho un poco mal. En el primer turno tendría que haberme curado ya con el Dijin de Júpiter. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Estamos sobrados aquí. Vamos a dejar los asignados. Sí, qué diablos. Vamos a dejar los asignados. En total tampoco es que los monstruos de aquí sean muy fuertes. Venga, vamos a curarnos. Vamos a curar a Sole. Y así ya en el siguiente combate curamos a Félix y ya estamos al 100%. Volvemos a Daila. Aquí, como veréis, los enormes charcos de agua que había se han evaporado un poco y ahora son charquitos pequeños. Aquí en la casa del alcalde nos encontramos a nuestro amigo Alex. Bueno, amigo entre comillas. Y si vamos al templo que había, al templo, ya sabéis, al templo del curamdero que hay en cada ciudad. Pues nos encontraremos también con que el enorme charco que había frente a la joya. Ahora, en lugar de un charco gigante lo que hay son pequeños charquitos de estos azules, como los que estáis viendo por la ciudad ahora. Y con la sinergia con Hélix podríamos llegar hasta la joya que hay en ese templo, en el templo del curamdero. Pero no tenemos la sinergia con Hélix. Necesitamos a un adepto de agua en nuestro equipo. ¡Alex! ¿Alex es nuestro adepto de agua? ¿No, Alex? Parece que Alex no quiere venir con nosotros. Es demasiado individualista. Así que no, necesitamos encontrar a otro adepto de agua. Sí, amigos, nuestro compañero de agua no será Alex. Será otro personaje que encontraremos más adelante. Así que en esta ciudad, por ahora, no hay mucho que podemos hacer. Porque no tenemos la sinergia a congelar. Para poder conseguir la joya del templo. Así que, nada, simplemente vamos hacia la siguiente zona del continente. Y cuando encontramos a Pierre, cuando encontremos al adepto de agua que se unirá a nuestro equipo, pues entonces volveremos aquí y ya conseguiremos esa joya. Que ahora mismo no recuerdo lo que hacía. Creo que nos activaba otra sinergia diferente que necesitaremos para avanzar por otras zonas ya más avanzadas. En fin, vámonos. En el siguiente vídeo... Vamos hacia la siguiente zona. ¡Hasta la próxima! ¡Ah, ha, ha, ha!